Bienvenidos a Workforce Solutions Cameron. Esperamos que esta presentación de SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que estamos a punto de escuchar, sea de gran ayuda para ustedes. Consideren esta presentación el primer paso para un mejor futuro. Agenda. ¿Qué es el programa de SNAP ENT? Aquí, quién tiene que participar, requisitos de trabajo, búsqueda de trabajo, que es Workfare, entrenamiento vocacional, lista de ocupaciones específicas de Cameron County y información del mercado laboral. ¿Por qué está aquí? Usted ha solicitado asistencia nutricional suplementaria, también conocida como estampillas de comida, y estará participando en el Programa de Ayuda Nutricional, Programa de Empleo y Trabajo, SNAP ENT. ¿Qué es el programa de SNAP ENT? Diseñado para asistir a personas que reciben estampillas de comida para obtener empleo. Incluyendo actividades de empleo y entrenamiento. Reducir la dependencia de asistencia pública. Los componentes del programa son identificados como búsqueda de trabajo, trabajo voluntario y o entrenamiento. ¿Quién tiene que participar? A-BOTS, adultos sin dependientes, al menos 18 años pero menos de 50 años, sin dependientes, Población general, al menos 16 pero menos de 60 años de edad, y no clasificados como A-BOTS. Requisitos de Trabajo Registrarse para empleo en WorkinTexas.com Requiere estar comprometido en actividades de empleo. Búsqueda de Trabajo Responsable en hacer 30 horas de búsqueda de trabajo por semana por un periodo máximo de cuatro semanas, y luego comprometerse en una actividad de trabajo. ¿Qué es Workfare? Workfare es una actividad basada en el trabajo que consiste en la colocación de un A-BOT con una entidad pública o privada en una asignación de trabajo no remunerada. Las horas de trabajo serán determinadas por la cantidad de la asignación de SNAP dividida por el salario mínimo federal. La actividad está diseñada para mejorar a adultos independientes a través de la experiencia de empleo real o ambos. Sanciones Si no asiste a sus citas, envía su registro de búsqueda de empleo o su hoja de tiempo al momento de su cita y no se pone en contacto para reprogramar su cita, se presentará una sanción a la Comisión de Salud y Servicios Humanos, HHSC, lo que resultará en la negación de los beneficios de SNAP. Primera sanción Un mes sin beneficios y después solicitar SNAP nuevamente. Segunda sanción Tres meses sin beneficios y después solicitar SNAP nuevamente. Tercera sanción Tercera sanción Seis meses sin beneficios y después solicitar SNAP nuevamente. Entrenamiento vocacional Basado a sus habilidades, puede ser elegible para entrenamiento de corto plazo. Entrenamiento puede ser en una carrera emergente específica. Lista de ocupaciones específicas para el condado de Cameron. Por favor, vea su folleto. ¿Qué es la información del mercado laboral? Es información que proporciona indicadores económicos como el crecimiento del empleo, estadísticas de desempleo, información sobre salarios y salarios. En esta tabla, puede ver las 10 principales industrias de mayor crecimiento proyectadas en WDA. El porcentaje de crecimiento va del 2016 al 2026. Gracias y suerte en su búsqueda de trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.